Ayer el Consejo de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Central de Venezuela emitió un comunicado destacando que, cito, sin una totalización verificada no puede haber proclamación oficial de un presidente electo. Fin de la cita. Vamos a Caracas, allí hablamos con Juan Carlos Apis, profesor en esta facultad. ¿Qué se destaca jurídicamente en ese comunicado, Juan Carlos? Mira, César Miguel, ese es el comunicado que ha emitido el Consejo de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Ese no es el comunicado del DECA, no es el comunicado de todo un Consejo de la Facultad que está integrado por profesores muy reputados en distintas áreas del derecho y por politólogos. Nosotros creemos que el CNE, el Consejo Nacional Electoral, está en deuda con el país porque inició un proceso electoral y no lo ha concluido. Así que aquí se proclamó a un presidente de la República y no se cumplió con todas y cada una de las etapas que implica un proceso electoral. Un proceso electoral comienza con un acto de votación. Se instalan las mesas, se constituyen las mesas con sus miembros, comienza el acto de votación a las seis de la mañana, concluye a las seis de la tarde, después viene el acto de escrutinio, que es el acta de escrutinio que emite la mesa electoral. Luego viene la sumatoria de todos esos actos de escrutinio que se hacen en la sala de totalización con un sistema automatizado. A eso vamos a llamar acto de totalización. Luego que se produce ese acto de totalización, quiero advertir que para eso hay 48 horas concluido el acto de votación. Es decir, concluido el acto de votación, el domingo 28 de julio, el Consejo Nacional Electoral tenía 48 horas para totalizar todas las actas de escrutinio y eso no lo ha hecho. Al día de hoy no hay un segundo boletín. Por cierto, pareciera que el primer boletín no se hizo por el sistema de totalización. Así que, bueno, estamos a mitad de camino. El CNE no ha concluido el proceso electoral. Falta la adjudicación, falta la proclamación y lo más importante, César Miguel, falta la auditoría, el sistema. Eso no se ha hecho. Si hubo ese hackeo, que dicen que lo hubo, según el presidente del CNE, ojo, no lo dice el resto del CNE, lo dice solo el presidente del CNE. El resto de los rectores han guardado silencio sobre esto, pero si hubo un hackeo, es a través de la auditoría que la misma ley de procesos electorales y su reglamento dice la manera en que tiene que hacerse. Juan Carlos, el recurso que está intentando vía Tribunal Supremo de Justicia, el señor Maduro, ¿a dónde puede llegar? Bueno, mira, la verdad es que yo no, tengo que ser honesto contigo. Yo no sé el contenido de ese recurso. No se sabe, yo no he tenido acceso al escrito que presentó el presidente de la República. Lo que sí tengo que decir responsablemente es que eso es un contrasentido. Bueno, no lo declararon ganador. El presidente a sola no agarró y le entregó un acta de proclamación, sin haber totalizado, por cierto, todas las actas de escrutinio. Uno va a un tribunal cuando no le reconocen un derecho. Bueno, a él se lo reconocieron por adelantado, pero ya se lo reconocieron. Luego, para que haya posibilidad de una acción judicial, el CNE tiene que haber concluido con la actividad que le establece la ley en procesos electorales y su reglamento. Eso no ha pasado. ¿Cómo es que van al Tribunal Supremo de Justicia, severamente cuestionado en cuanto a su imparcialidad, a tratar de que haya una guerra de actas en la sala electoral? Eso es un contrasentido, eso es un absurdo. El CNE tiene que cumplirle al país, pero además tiene que ponerse a derecho, tiene que hacerlo como se lo establece la ley de procesos electorales y su reglamento. Nos vemos en todo Estados Unidos a través de las cableoperadoras de su preferencia y en el resto del mundo descargando nuestra aplicación gratuita en las distintas plataformas. Somos TVV.